Música ¿Qué fue como ven? Porque hay veces que la muchacha fue que lo encontró, la hermana del esposo Entonces cuando llegó, él dice que le encontró de la abocada Él la apiaron de arriba, le mochaban la camisa, la tenían en la cama No esperó la policía, ni esperó familiares, ni nadie solo ¿No sospechan de la policía? Claro, él no se ha presentado ni primo, ni sobrino, ni abuelo, ni papá, ni nadie de él Que si hubieran sido otros, hubieran buscado un familiar de nosotros, los dolientes, como quien dice Y nos había explicado, como había sido, que medio se le dio a buscar Ellos no buscan nada de eso Nadie se apareció por ahí de ellos Ella anda como agachada, si no está presa, está agachada Ella tiene un motor que lo tenía pegado de la misma cama ahí, donde ella estaba Y entonces ella dice que no entregue el celular tampoco, la hermana de ella ¿Por qué no le quiere? Que no lo quiere entregar De esa noche, ella fue quien lo quitó, cuando lo encontran ahí Y no quiere entregarse el celular ni nada Y así que hay que hacerle justicia o hacer algo con él Porque él la vivía amenazando, si se desviaban Que estuvieron ellas de la mamá Allá arriba y la amenazaba Y si no se agachaba, ni que esperarla Para maltratarla, que la tenía que boicar o hacerle algo Porque no lo iba así, porque creía como que vivía obligatoriamente con él ¿Cómo se llama él? Bueno, a él le digamos Callillo Yo no sé después los otros nombres Pero fue Callillo que yo lo conozco, lo reconozco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.